Ahora me dices que parezco caiba, porque me miras caminando de lado Al puro cruzar la puerta, supe que tu ya no estabas Al puro cruzar la puerta, supe que tu ya no estabas Ni rastro de tu perfume, tampoco de tu mirada Sentí un dolor en el pecho, fue casi una puñalada Fuiste el amor de mi vida y mi más grande ilusión Pero ahora que te has marchado causándome este dolor Palabra que no esperaba Sufrir otra decepción Te voy a olvidar cariño Que al cabo ya sé qué hacer Primero las de tequila, el brandy un poco después Así olvide otros amores Ya no es la primera vez Voy a llegar bien alto Nomás pa' que sepas lo que has perdido Cabe puta madre No sé ni dónde te encuentras Ni quiero saber ni con quién Como olvide otras mujeres Te voy a olvidar y también El tequila nubla el pensamiento Y el brandy adormece la piel Tú ya lo sabes mi vida Que el corazón no me manda Quiero que toque el mariachi alternando con la banda Porque las penas terminan Donde empieza la parranda Te voy a olvidar cariño Que al cabo ya sé qué hacer Primero las de tequila, el brandy un poco después Así olvide otros amores Ya no es la primera vez Al puro cruzar la puerta Supe que tú ya no estabas Yeah